Bueno pues hola, si pasa que muy buenas tardes. Aquí estamos hoy de apartadoras preñadas y poniendo collares. Estamos viendo las obrecitas, se vayan preñadas, está la ecografía que hacemos siempre y se van viendo y la que veo que no está más o menos preñada, pues la echamos para otro sitio. Normalmente fallamos un poco, aquí tenemos una, la echamos un poquito con spray y cuando llega la manga no la ponen en el collar. No la ponemos en el collar y va por otro sitio. Las obrecitas están muy buenas para esta pariera que viene, esta tampoco va a estar preñada. Está afuera, que a lo mejor luego siempre hay que ir a recoger algunas porque no tienen la ubre hecha y la hacen rápido, pues sí. De cuenta que todavía les quedan las ovejas para parir unos 10 días para empezar y luego le quedan otros 25, le metes 35 días y hay ovejas que hacen la ubre muy rápido y hasta están tan gordas. Bueno y que somos personas que nos equivocamos también o se nos pasa, eso es normal. Igual que echamos para atrás y tiramos para adelante, ¿vale? Es decir que luego habrá que ir a por algunas, muy pocas, porque siempre se suele ir a por muy pocas y también tenemos que quitar lo que pensamos que están y no están. ¿Ves cómo está? Estas ovejas están gordísimas, pero esa ubre que tiene es una ubre vieja de la paridera de cuotas parieron en septiembre del año pasado y son ubres de gordura también. De todas maneras las vamos a marcar, que luego que va por ellas, están cerquitas, se puede ir perfectamente. Bueno, vamos a entrar a las ovejas que allí están poniendo en la manga los collares y no los podemos quedar sin ovejas. Si los quedamos sin ovejas paramos y ya aprieta el calor, ¿eh? Ya aprieta el calor. Bueno, venga, ¡vale! ¡Vale! Las cornúas están, las tierras en barco, van a parir a dos montones. Cosas que cada vez nos gusta menos, que paran a dos, por el trabajo que da, la mano dobra que tiene. Y encima hay que entender que no está la cosa para que paran mucho a dos. Porque van a perder los corderos, pero lleva mucho trabajo y sinceramente no hay gente. Para tanta historia. Así que hemos decidido, las mellizas, pues, de correr a las mellizas, no dejar. Y así ni todo parirán a dos, porque según también influye mucho la alimentación suya. Para el mellisteo. Bueno, pues ya está. Alí, fíjame adentro. Alí, para adelante. Vamos a sacar una. Y si os dais cuenta, ya llevan sus collares puestos. Ahí están con una tigra de sal. Juguita. Bueno. Venga, alí. Venga, para adelante, alí. Están buenas, son las jodidas. Y duras. Esta con una, ves, una oveja que no dice nada. Pero no quita, ¿eh? Este, ¿eh? Todo lo hace la uve de rápido. Son todas ovejas hechas. Para verano no queremos que paran borregas, porque dan un trabajo tremendo. Y aparte que se les castiga mucho a ellas. Ovejas hechas y derechas. Con mucha carencia, gordas. Y ya está. Eso es lo que hay que hacer. Pues vamos a meter aquí también a entrar. Otras poquitas. Alí, venga. Alí. Venga, alí. Vamos. Venga, estuve aquí. Alí, sí. Vamos a meter estas pocas camitas. Para ir adelantando. Pero están pocas. Un par de horas. No tenemos medio y funcionan. Pero es que ya se nota, ¿eh? Ya el calor. Ya que he trabajado por la mañana. Levantarse temprano y... Y quitarnos los gordos. Estas otras ovejas que no están. También en el punto de vista. Luego ya... Si hay que ir, se irá a recoger. Pero creo que no. Salí. 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 Ahora toca vacunas. Para citar. Toca vacuna de arango azul. Esta semana que viene también. Ya me lo quitaremos. Si le hacía en el carapi. Tenemos tela. Ahora. Madre mía. Tenemos tela. Pero bueno, se hace, ¿eh? Se hace y ya estamos tranquilos. Buena cornúa, ¿eh? Guapa. Hay que desparasitarla. Hasta han cogido un poquito de costil. Para la oveja. De la esquina. Y los cambios de tiempo. Puesta que te trae dos borregos, ¿sabes? Una más. Si aún. No ovejas con costillas, con cajas. Que son las que paren a dos. Pero... Como bien os he dicho. Intenta evitar nosotros eso. Sabemos que hay dos mejor que uno, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pero... Hoy en día ya esto va a ser casi inviable. ¡Alí! ¡Venga! ¡Alí! ¡Venga, para adelante! Bueno. Está bonita. La verdad que sí. Y gorda. Muy gorda. Se han puesto muy buenas. Vamos a otras vueltas. Porque es que siempre se puede colar alguna. Lo bueno de esto que... Que no es como antes. Con la manga hoy en día, pues... Se trabaja a la mitad. A ver, las ovejas se enseñan a la manga. Y se trabaja a la mitad. De verdad. Antes había que sacarlas a una o a una mano. Me acuerdo yo. Madre mía. Te pegamos una paliza. Claro. Si había que sacar... Sacábamos siempre por las que menos había. Si había menos que estuviesen preñadas, pues sacábamos esas. Y sacábamos las preñadas. Y si no era al contrario, pues... La misma operación. Siempre tratábamos de sacar lo que menos hubiese de una paridera. Es decir, o bien preñadas, si había menos. O bien... O veas que no estaban preñadas. En caso... Que hubiese menos de ella. Bueno. Están entrando. Y esta la vamos a quitar una garrapata. Que tiene. Fijaros. A ver si se puede quitar. Y la vamos a curar. Tiene una nada más. Pero grandísima. Esta finca no es de garrapata. Esta ha venido de otra finca. Ya han estado. Daros cuenta. Qué pedazo de bicho. Vamos a poner dónde se puede abrir bien. Daros cuenta. Qué garrapata más grande. Fijaros cómo mueve las patas. Así que esta... Pisa ahí. Mira cómo ha suenado. Llena de sangre. El campo es esto así. Que vamos a hacer. Bueno. Pues... Nada. Os dejo. Que sigamos con la marcha. Si no, no... No vamos a ser capaces. Ulgui. Espérate, apretá. Ale. Venga. Ya estamos muy adelante, Inna. Ale. Venga. Si te das cuenta, en cada tanda se quitan muy poco. Aquí llevamos una nada más. No veo un porcentaje bastante alto. Pero ya estos son los corderos que saldrán para septiembre. Para septiembre entenderán el peso. Así que nada. Bueno, señores. Pues un fuerte abrazo y seguimos con la marcha. Que nos coge el sol, ¿eh? Que nos coge el sol, ¿eh? Y el calor. El sol que le tenemos lo alto ya, pero el calor que cada momento va apretando. Venga. Un saludo. Muy grande. Muy buenas tardes. Pulgui. Mirad, ahí le tenéis. El tío. Y amarrado está porque si no aprieta las ovejas y se salta. Está amarrado un tiempo porque hay personas que enseguida, pobrecito, está amarrado. No, hombre. Es un momento, hombre. Luego ya está suelta o están las ovejas ya con todo su trabajo hecho. Aquí lo que puede hacer ahora es estorbar. Venga. Un fuerte abrazo.